Campo Infantil Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocernos hoy aquí me hace mucho más feliz Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocernos hoy aquí me hace mucho más feliz Míralos como esqueletos disfrazados Van corriendo, giran y vuelven a por ti Dale un caramelo, te asustarán Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocernos hoy aquí me hace mucho más feliz Mírala como una bruja disfrazada Con su escoba va volando por ahí Con su sobrero Halloween Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocernos hoy aquí me hace mucho más feliz Mírala como una momia disfrazada ¡Qué chula! ¿Con quién va? ¡Un zombi! Se le cae la cabeza cuando es feliz Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Estamos en Halloween con nuevos amigos, sí Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Hola, soy Eli Y este es Eva Estás viendo Campo Infantil Vamos a la feria espeluznante Vamos a un circo especial Donde fantasmas te encontrarás La bruja malvada con cara de mala Un hechizo te lanzará Un monstruo va a aparecer Y mucho miedo nos va a dar Pero al amanecer todos se marcharán Y este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un circo especial Donde monstruos te encontrarás El hombre lobo y sus grandes colmillos Un gran susto nos dará Una momia con mucha hambre Algo rico quiere comer Pero al amanecer todos se marcharán Y este circo de miedo estará De miedo estará De miedo estará Vamos a un circo especial Donde demonios te encontrarás Un zombi cochino, un eructo irás Y con su olor te intoxicarás Un vampiro aparecerá Y un incendio provocará Pero al amanecer todos se marcharán Y este circo de miedo estará 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 ¡Hola! ¡Hola! Soy Eli Estoy en un castillo encantado por Halloween No tengas miedo, Eva Este sitio es el de las calabazas saltarinas ¿Listos? ¿Listos? Cinco calabazas saltando en la caja Una se cayó y su cabeza golpeó Zombi llamó a la bruja y ella contestó Que las calabazas dejen de bailar Que las calabazas dejen de saltar Ahora hay cuantos Cuatro calabazas bailando en la cama Una se cayó y su cabeza golpeó Zombi llamó a la bruja y ella contestó Que las calabazas dejen de bailar ¡Hay tres más! Tres calabazas dando brincos en la cama Una se cayó y su cabeza golpeó Zombi llamó a la bruja y ella contestó Que las calabazas dejen de deslizar Que las calabazas dejen de brincar ¡Qué tantos! Cinco calabazas deslizándose en la cama Una se cayó y su cabeza golpeó Zombi llamó a la bruja y ella contestó Que las calabazas dejen de deslizar Solo queda una Una calabaza durmiendo en la cama Esta se cayó y su cabeza golpeó Zombi llamó a la bruja y ella contestó Que las calabazas de deslizar Que las calabazas vuelvan a lanzar Bien, que vuelvan a saltar ¡Feliz Halloween a todos! Suscríbete para ver más Campo Infantil Me gustó Guarajal Fíjate Las